La Constitución peruana de 1993 ha establecido en el artículo 137 la llamada figura de los regímenes de excepción que pueden ser de dos tipos, los llamados estados de emergencia y los estados de sitio. En particular, estos estados son declarados por el Presidente de la República con el acuerdo al Consejo de Ministros y afectan un ámbito territorial que puede ser una provincia, un departamento y en particular el estado de emergencia se puede dictar concretamente cuando ahí dice el artículo 137, número 1, grave perturbación de la paz, el orden interno, catástrofes o circunstancias graves que afecten la vida de la nación, en cuyo caso se declara este estado de emergencia y las Fuerzas Armadas pueden asumir, digamos, la responsabilidad del orden interno e incluso a través de un comando político-militar. Pero en todo caso, esta declaración de estado de emergencia tiene un plazo perentorio de 60 días y sin perjuicio de ello tiene que darse cuenta al Congreso, esto que corresponde de acuerdo con un principio de balance de poderes. Sin embargo, precisamente el reglamento del Congreso vigente no ha establecido las normas que manda la Constitución de lo que supone dar cuenta al Congreso. Tan solamente ha previsto en sus artículos 90, 91 y 92 dar cuenta cuando se dictan decretos de urgencia, decretos legislativos y tratados simplificados. Pero el cuarto mandato que la Constitución establece para dar cuenta al Congreso por parte del Poder Ejecutivo es la declaración de estado de emergencia y eso está faltando. Pero eso no quita que el Congreso tenga la responsabilidad política de llevar a cabo el control constitucional parlamentario de las acciones que se tomen en el marco de declaración de un estado de emergencia. La apreciación de lo que son las causales para declarar un estado de emergencia, como repito, las catástrofes o graves circunstancias que afectan a la nación o el orden interno, supone hacer una evaluación jurídica y política. Por un lado, fáctica, por cuanto hay movilizaciones legítimas, protestas sociales que están en el marco de la Constitución, pero cuando empieza a haber heridos, contusos y muertes, sobre todo, de uno o de otro lado, es decir, obradores y policías que custodian el orden, supone que se han rebasado los supuestos del control regular del orden interno, más aún si también se bloquean carreteras internacionales u otra infraestructura importante para la vida de la sociedad en esa región y del país en general. De ahí que los hechos, si bien no han logrado tener un cauce o se reencaucen entre los marcos de la normalidad constitucional, de la legislación, el diálogo, las soluciones pacíficas, no obstante los intentos, parece que hay elementos que acreditan que la declaración de emergencia ponga una paz, digamos, estableciendo ciertas medidas de control, de restricción, pero no anulación de los derechos ni libertades, por cuando se declara un estado de emergencia como en Irlay, se quedan suspendidos los derechos de libertad, tránsito, reunión y domicilio, pero eso no significa que sean suspendidos, que estén anulados, porque en el contenido esencial de los derechos queda la libertad de poder movilizarse, de transitar, claro, con fines pacíficos y quedan en todo caso a merced de que si hubiera alguna arbitrariedad sobre la base de este declarador de un estado de emergencia, el artículo 200 de la constitución prevé que se puedan establecer acciones de habeas corpus o de amparo, donde el juez podrá en consecuencia examinar en cada caso concreto si hay detenciones dentro de un estado de emergencia que son arbitrarias o desproporcionadas o irrazonables, o de lo contrario, considerar que son razonables. Lo que no podría, finalmente, un juez en un estado de emergencia, dice el artículo 200 de la constitución, es pronunciarse si la propia declaración de estado de emergencia resulta siendo legítimo o no. Es lo que se conoce como una cuestión política no justiciable que ha establecido el constituyente, lo cual ciertamente es discutible, pero esa es la realidad. Bueno, como en el caso anterior había que ver cuáles son los hechos que estarían motivando una grave alteración del orden público, pero se señala que son rebrotes terroristas, como se ha señalado, evidentemente que esa labor, esa información, elabora el comando conjunto de la Fuerza Armada que recibe información de la zona, pero claro, no es una información secreta porque estos actos son públicos, los hechos de acciones de amedrentamiento o de acciones ya de violencia concretamente, más allá de las apologías, de modo tal de que de ser cierto esos hechos, claro, había una motivación para establecer un estado de emergencia en ese distrito o provincia por razones como ese terrorismo, más aún si la constitución establece precisamente delitos especiales como es el caso del terrorismo, que hay que afrontarlo con medidas no solamente represivas, sino también preventivas como la declaratoria de un estado de emergencia, controlado desde ya. Bueno, es cierto que la violencia y la inseguridad ciudadana como contrapartida ha puesto a la ciudad de Lima y otras ciudades del país, también una situación de inseguridad, inestabilidad y en particular las extorsiones o incluso asesinatos de algunas autoridades educativas que no se someten a este tipo de chantajes delictivos de estos grupos, de estas mafias, es una preocupación que es de carácter y ahí hay que ver la naturaleza de esos hechos ilícitos, si es de carácter extraordinario como para declarar un estado de emergencia, ¿no? o es una situación de delincuencia ordinaria que tiene ciertamente mecanismos de respuesta mediante la acción de la policía que custodia el orden público con medidas preventivas y de combate a la delincuencia. Me parece que estos hechos no tienen una vocación de orden terrorista, político o de trascendencia, digamos, social, nacional, pero sí que es un tema muy agravante a la seguridad ciudadana. En ese sentido, me parece que la decisión del Consejo Estatal de San Juan de Gancho, en primer lugar, siendo legítima, no es legal, ¿no? Porque no está previsto que sea un consejo distrital que pueda declarar un estado de emergencia o algo parecido, porque eso es una facultad extraordinaria que la condición establece al Consejo de Ministros y al Presidente, porque eso lleva a la suspensión de derechos y libertades y la incorporación de las Fuerzas Armadas, inclusive, de ser el caso. Ahora, si es una declaración más política, resultante legítima, ¿no? Por parte del alcalde que muestra así su preocupación y su Consejo de Seguridad Municipal, pero las medidas efectivas no las puede tomar un municipio si no es que hay una declaratoria de un estado de emergencia siempre y cuando las razones de trascendencia lo justifiquen. No es que esto no sea trascendente, sino que la trascendencia tiene que ser de una naturaleza constitucional. Esto tiene una trascendencia, digamos, de orden legal, ¿no? En la medida de que hay leyes que permiten que se tomen medidas de prevención, control y lucha contra ese tipo de delincuencia en ese distrito y en otros distritos de la Ciudad de Lima, ¿no? Bueno, es cierto que la Constitución, el artículo 44, reconoce el derecho a la seguridad de la población, ¿no? Frente a sus amenazas, ¿no? Como también el respeto a los derechos humanos y el bienestar y el desarrollo. Y desde ya que las autoridades locales tienen un grado de participación también de acuerdo con la Constitución, de manera coordinada con la policía en lo que se conoce con la seguridad ciudadana, donde obviamente hay ámbitos de competencia municipal y ámbitos de competencia que lo dicta la ley de la Policía Nacional, el arresto a las personas, ¿no? O la exhibición de documentos, que no es competencia de un serenazo, de un municipio que no tiene competencias legales para ello. Sin embargo, sí puede contribuir. Por eso diría que habría que tomar con mucha serenidad, pero también con mucha racionalidad las medidas que el Estado debe asumir frente a situaciones de violencia social, terrorista u urbana, para que cada órgano competente, sea el nacional, sea el local, ¿no? Contribuya en el ámbito que le corresponde con las instituciones encargadas, sea la Fuerza Armada de manera extraordinaria, el Estado de Emergencia, sea por la Policía Nacional en el caso de la violencia urbana. Porque de lo contrario podría generarse un ambiente de estados de emergencia, de excepciones, de alarma, de peligro, que generen, si bien seguramente a lo mejor efectos en la lucha contra la delincuencia, también el sacrificio, ¿no? Que puede suponer las libertades y los derechos de los ciudadanos pacíficos tendrían que verse restringidas o a lo mejor hasta anuladas en algunos casos. Y creo yo que una labor eficiente del Estado son tareas preventivas, ¿no? Tareas de información, de inteligencia, ¿no? Sin que esto suponga limitaciones que anulen los derechos, sino en lo que sea razonable a quienes están precisamente proclives o vinculados con ese tipo de acciones. Me refiero a que si dentro de las cárceles hay, pues, mecanismos de coordinación de acciones de extorsión, de secuestro, ¿no? De sicariato, evidentemente tiene que haber mecanismos de control y bloqueo, ¿no? De todo ese tipo de información a los que están detenidos y los que están en las calles, mecanismos de permanente supervigilancia, de investigación, de labor de inteligencia, en las comunicaciones de estas personas con las órdenes fiscales o judiciales correspondientes para prevenir estas acciones y combatir, en todo caso, decisivamente con la actuación de un fiscal y un juez que no solamente ordena una detención, sino también que se procese y condene cuando corresponda. No solamente es una labor policial de prevenir, detener, llevar a la fiscalía y que allí, como se ha puesto en evidencia, mil denunciados con detención el año pasado, pues solamente 100 son procesados y no porque los 900 sean necesariamente responsables, por eso habrá que determinarse, pero por lo menos parece extraño que incrementándose la delincuencia en el país, llevándose a cabo estas detenciones, dentro del marco de la ley, los fiscales y los jueces no actúen, digamos, con la celeridad y la prudencia que requiere la lucha contra la delincuencia y colaboren en ese sentido. Claro, es dramático también que un juez el día de ayer ha sido asesinado, por ejemplo, y así no solamente ahora, hace unos años también. Entonces eso requiere también reforzar a la justicia con medidas de seguridad, el personal, ya que es un cargo público riesgoso que han asumido, quienes toman esa carrera de derecho en la fiscalía, ¿no? Tienen la judicatura en la lucha contra la corrupción o labor de activos, etc., o la delincuencia. Entonces creo que el Perú tiene una gran tarea, pero también creo que los ciudadanos tienen que saber cooperar en ella, tomando medidas preventivas y no tomando la justicia por sus manos. Gracias. 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 Gracias.